la comunidad. Estoy mirando a... Iván, hemos conversado con nuestros amigos del vocero digital y ya Junior, que es la persona quien decidió dar el paso para enfrentar su situación personal, está en camino y es posible que en los próximos minutos lo tengamos aquí. Excelente. Bueno, reconocer, el vocero digital fue que a través de él, tú ves que en las redes se pueden hacer tantas cosas buenas, tantas cosas hermosas, usar esa red para enlazar este tipo de historias, no para acabar con gente sin sustentación de nada, no para chismear, no para simplemente opinar sin saber, o sea, para esto es que es importante las redes. Iván, y fíjate cómo las redes bien utilizadas ganan trascendencia. Aquí hemos hablado de la reputación de los editores de esos medios de redes digitales. La trascendencia se trata con la verdad, la trascendencia se trata con el bien común, con la benevolencia y eso es lo que nosotros hemos abogado aquí. A veces yo escucho que dicen que Iván ataca mucho a las redes sociales, que Iván está en contra de redes sociales. Lo hago, a las malas. Exacto. Entonces, ¿a cuál redes sociales es que Iván regularmente se refiere a esa? ¿Qué es la minoría aunque hace más puño? Porque es la minoría que sale en primera plana. Es la minoría de los que hace lo mal hecho, de la policía, de los médicos, de los abogados, que sale en primera plana. Por ejemplo, no se hace viral ese tipo de cosas humanas que uno hace, se hace viral cualquier error, cualquier traspié. Por eso es que yo dije ayer, cuando hablaba de lo de Bad Bunny, yo decía, ¿por qué acorralarlo? Porque hay gente que aprovecha. Porque me ha pasado, como yo recibo ataques durísimos, pero no hago caso, ni lo haré. Yo invito a que sigan hablando y creando campañitas, porque mi conciencia está tranquila. Entonces, ¿por qué yo debo reaccionar? ¿Por qué yo...? Hubo un periodista en Santiago que le dijo a las relaciones, el asunto del cuatro, el de protocolo, pero él ni me ha llamado. ¿Y por qué yo tengo que llamar? Porque usted me ataque. ¿Y por qué? O sea, parece que se estila eso. Para mí es gente que, muchos de ellos extorsionan, pero se extorsiona al extorsionable, al que hace lo mal hecho. Si usted no hace... Por eso a veces cuestiono, hasta mismas instituciones del gobierno, que patrocinan calumniadores y gente en redes que usa eso hasta un día. Entonces, el que le hace caso a eso es peor. Pueden decir, en mi caso, ustedes tienen libertad para todos mis abogados, pero ¿qué hace? Nada, absolutamente nada. Porque ¿qué es lo que yo le digo? En el caso mío, a mi esposa que lo sufre mucho, ¿tú sabes qué? Mira, esta otra campañita, no va a pasar nada. El show del mediodía tiene más rating, más facturación que nunca. No estoy en un canal donde estoy haciendo una contribución. Mi presa neurona, entraron tres clientes nuevos privados, incluyendo uno internacional. Énfase más fuerte que nunca. Tengo más seguidores. Entonces... Te está yendo bien, Iván Ruiz. Si cada vez que hace una campañita me pone más fuerte, me mantiene más vigente, porque yo tengo que responder. Pero tú me está entendiendo la lógica, que no es irónica. Sí, totalmente. Decir que no se ataca a las redes como tal, sino la mala práctica para las redes. Claro, de algunos, que son los menos, pero hacen más ruido. Pero vamos a hacer ruido con las cosas buenas. Tú sabes una cosa, cuando se hace buen periodismo, y el periodismo de verdad, frente a un hecho que tú presentas, tú buscas la reacción de, no decir, pero no me ha llamado, porque también desde el periodismo también se utiliza mucho la extorsión, decir cosas para qué. Ah, también. ¿Entiendes? Lo correcto es lo ético y lo decente es que cuando tú dices algo, tú buscas otra, esa reacción. En ese caso, te procuran que tú piensas de... Hay periodistas, y mira, aquí en algún momento, o sea, gente que, no te voy a criticar, por eso cuesta. Voy a criticarte, y quieres callarme, eso cuesta. Chantaje. Los hay, pero que lo identifiquen. Aquí no permitimos eso. Como periodista, me avergüenza ese tipo de... Claro, somos dos. Me avergüenza... O el que cobra por elogiar a alguien, sea el gobierno, la oposición o lo que sea. Cuando yo escucho que hablan de bocina tan ligeramente, bocina es una gente que habla generalmente una mentira para defender o cuestionar a alguien o algo. No, yo soy una bocina del gobierno, tengo que hablar bien de todo lo que haga el gobierno, porque me pagan para eso. Si soy de la oposición, tengo que criticar todo lo que haga el gobierno. Yo creo que la gente tiene que ver si tiene veracidad o no lo que dice, porque ustedes no son tontos. La bocina es el perifoneo de la gente que se usa mucho en los barrios cuando quieren promover y vender un producto. Claro, y se le paga para eso en anuncios, en dinero por atrás. Se paga con lo que te compras. Pero el que tiene su conciencia tranquila, que digan.